Música Bueno amigos, aquí estamos en la bahía de Miami, pueden ver, un día perfecto Y nada, vamos a estar tratando de coger algunas barracudas con este señuelo rojo Es un señuelo que yo mismo he pintado ¿Por qué? Porque no lo he podido conseguir así, ahí está Pues probemos a ver qué tal, ok Música Música Ahí está amigos Bueno, sí, ahí está Miren amigos Ahí está la barracudita Música Música Ahí está Música Vamos a ver si esta gente la quieren Porque ya esta está buena La quiere Mira a ver Mira, tienes con qué medirle ahí Tiene que tener más de 15 Yo creo que esta la tiene Pero por si acaso Música Música Sí Ahí está Dale, disfrútala papi Bueno amigos, ahí se la hemos regalado Aquí al señor que está ahí pescando Ahí está Ahí está Pintado por mí Ok ¿No han cogido o no? Ah, sí ¿Vale? ahí está amigos muy buena barracuda amigos otro pichoncito amigos ahí está ahí está amigos otra barracuda amigos ahí está desde la bahía de Miami amigos ahí está vamos a soltar ahí está amigos la otra esta está ya más grandecita amigos ok super amigos super vamos a soltarlo ok muy bueno pues ahí está amigos este es el señuelo que estoy usando aquí para coger la barracuda es un señuelo que yo mismo he pintado lo he pintado a mano era de otro color era blanco con muchos colores aquí a los lados pues los he raspado y lo he pintado en rojo el rojo con brillante con escarchas por los lados con escarchas plateadas y con escarchas pero ya un color más como morado por arriba que sigamos probando qué tal ahí está amigos una chiquitita ahí mismo se desenganchó amigos sigamos probando hoy qué tal ahí está amigos muy buena muy buena amigos ahora sí ahí está amigos una más desde la bahía de miami estamos aquí está ahí está aquí 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 está Ahí está amigos, muy buena barracuda, muy buena esta amigos. Ahí está amigos. Ahí está amigos, vamos a seguir probando. Vamos a regalárselo aquí a los muchachos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Miren amigos, una barracuda. Vamos a ver. Una más amigos, vamos a soltarlo. Vamos a ver. Ahí está amigos. Y hay una más amigos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y todo con el mismo señuel. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es todo por hoy. Si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Los quiero amigos. Vamos a ver.